Letras pegadizas, mensajes transgresores con alguna que otra polémica y ritmos para no parar de bailar. ¿Que de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de música urbana. Nos sumergimos brevemente en esta expresión para ofrecer unas pinceladas de este fenómeno que es tan y tan amplio. Esta expresión comprende diferentes estilos de música que se han colgado rápidamente en nuestras vidas, el rap, el trap y el reggaetón, estilos que se alimentan y compiten entre sí, marcando sus propias diferencias para estar en el top de la lista de música y los discos más vendidos del planeta. La crítica general que reciben estos estilos es que todo suena lo mismo, pero te aseguramos que cada uno tiene su sello propio. Comenzamos con el rap. Artistas de la talla de Casey O. y Nato Sanguaor han conseguido dar un vuelco al rap dentro de toda España, por ejemplo. Ritmo y mucha poesía son los ingredientes que componen este género. Considerados como los poetas del siglo XIX, el rap nace en los guetos de Estados Unidos, en la década de los 60. Forma uno de los pilares básicos de la cultura hip hop, de la música de calle, y sus rimas son auténticas melodías reivindicativas. Artistas del nivel de Eminem, Jay-Z y Drake han conseguido revolucionar la industria musical al completo. Cada vez hay más oferta de conciertos de rap, festivales y actuaciones con mucho flow que enamoran tanto al público más juvenil como al de la vieja escuela. A diferencia del hip hop, el trap es un estilo musical mucho más actual, con bases instrumentales entre el rap y la electrónica, pero con aires más frescos. El trap comienza a crecer en Atlanta en torno a la década de los 90. Sus letras escritas para los más jóvenes están llenas de mensajes que no dejan indiferentes a nadie. Suena un pelín más lento y hablan de los temas que más suscitan polémica dentro de la sociedad. Violencia, drogas, desenfreno, marcas... tienen carácter asentoso. Cuanto más flow tengas, mejor te sentirás al bailar. Artistas como Zetangana, Bad Yal, Bad Bunny, Jan Biff, Pin Flaco, Cecilio G, Rosalía... Tenemos una gran lista de cantantes que se han convertido en auténticos reyes del mambo del trap. Y sí, no nos podemos olvidar de ese género urbano que arrasan las pistas de baile y los salones de nuestros hogares, el reggaetón. Inspirados directamente en el reggae, el reggaetón nace en Panamá a partir de la década de los 70 y llega a Puerto Rico dos décadas después, desde donde comienza su expansión mundial. Con alguna que otra inspiración en la salsa, podríamos decir que el reggaetón es todo aquello que nos recuerda a los ritmos latinos. Aunque es cierto que sus letras han sido muy criticadas por su trato hacia la mujer, también hablan de fiestas, diversión y verano, mucho verano. Y cuidado, porque se suele bailar como se suele decir, perreando. Sus canciones con ritmos que incitan a bailar han marcado antes y un después en la música de todo el mundo. Desde la llegada de la gasolina de Daddy Yankee y el baile a morena de Héctor y Tito y Don Omar, hasta J Balvin y Nicky Young como grandes propulsores del reggaetón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!